Bueno pues ahorita si ya los terminamos de listar por favor, los vamos a terminar bien. Solo nos faltó el, como es el tajino? Más chile! Me voy a comer un pepino, me voy a comer el chile y otro pepino. Si no lo mojo no va a dar. Tiene que ir mojado. Tiene que ir mojado para chagarte. Para que entre. Ya decía yo. Ya lo reseco ya. Lástima. Sí, sí, igual no se siente. Mis dedos andan chilo. Bueno. Ya. Aquí vamos. No, yo creo que el jalapeno no me lo voy a comer. No se siente. No se siente. Oye. No se siente. Ay, no. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. como que el limón le mata por si solo su vida no, pero si creo que sí dale uno dale un entero riquísimo no, hasta muero llena no, hasta muero no, hasta muero no, hasta muero sentí algo picante pero no como va a estar bueno, no sé la verdad si lo vamos a poder comer vamos a intentar ay, qué rato que te voy a dar la cabeza y no te quito bueno, vamos con el jalapeño a mí la sal me gusta bastante pero pues algo ácido pero si una comida la comida no me gusta a veces me dicen esta comida está muy salada cuál voz le digo yo la persona no me gusta porque si es feo no me gusta yo al aguacate le pongo sal yo igual a la crema igual a la crema y el que me tiene el huevo le gusta menos así como son ellos de insípidos pues sí esa ya es indirecta es cierto los insípidos no sirven así desde ya así que no sean tan ácido hombre vamos a probarlo yo sé que esto quiere el fuego estar aquí ay, no me estoy dando miedo aún no lo he mordido aún no he mordido el chile no hay sí sí no va vea que no Está al ojo Dios mío Me van a picar Unos años que yo le dije Está picar Es bueno, tanto aquí, ¿no? Es que sí está chiloso Sí pica Ya la veo con ganas de llorar Celina O sea, está rico va Demasiado Me harte Ahorita estamos echando humo Por los oídos Pero hay que hacerle Somos mujeres Las mujeres somos fuertes Mucho más el hombre Lo siento Yo digo que casi en todo No es por nada Pero un hombre cuando es enferma Están llorones Una media calentura Ay, que me muero Que mira, alcanza Y uno se anda con calentura Con dolor de cabeza Pero ahí anda Haciendo ojito La primera lágrima Es felina La primera lágrima 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 Yo creo que esto Ya no vamos a ponerle chill Llorando Así que nos vemos en la próxima La primera lágrima